La devolución de los alrededor de 700 menores que cruzaron de forma ilegal se va a ir produciendo a razón de 15 diarios. Este es el momento en el que el primer grupo de menores marroquíes cruza la frontera hacia su país. Y es que el Ministerio del Interior ha ordenado la devolución a marruecos de los menores que cruzaron durante la crisis migratoria de mayo. La orden la ha dado el propio Fernando Grande Marlaska y se lo hizo constar hace unos días tanto a la delegación del gobierno como al gobierno de la ciudad. La devolución de los alrededor de 700 menores que cruzaron de forma ilegal se va a ir produciendo a razón de 15 diarios, que es la cifra que en principio acepta el país vecino. Y mientras tanto en Ceuta alcanza la terrible cifra de 120 fallecidos por la pandemia del COVID-19. En las últimas horas el hospital ha sido el escenario de dos nuevas víctimas. Dos hombres, uno de ellos se encontraba en la UCI y contaba con 58 años. La otra víctima estaba en el área de urgencias y tenía 82 años. Ninguno de los dos estaba vacunado. Esta trágica noticia llega justo en un momento en que los contagios no dejan de subir en Ceuta con múltiples brotes activos. Y hoy se han notificado 43 nuevos positivos, de los cuales 7 corresponden al brote declarado en las naves del Tarajal y 11 al brote del CETI. Así las cosas, el gobierno local ya se está planteando aprobar más restricciones que entrarían en vigor a partir del nuevo decreto previsto para la próxima semana. Hemos intentado por todos los medios respetar el colectivo tan importante que sabemos que es por el colectivo de hostelería. Pero bueno, hay cosas que en grupos, por ejemplo, cuando hay congresos hay que reducir el horario. En fin, hay una serie de actividades deportivas, hay determinadas cosas que se han puesto un poquito más restrictivas, etc. Así arrancamos ya el repaso a la actualidad en Noticias Ceuta. Comenzamos. Se lo contábamos al inicio. El Ministerio del Interior ha ordenado la devolución a Marruecos de los menores que cruzaron durante la crisis migratoria de mediados de mayo. La orden la ha dado el propio ministro Fernando Grande Marlaska, que se le hizo constar hace unos días tanto a la delegación del gobierno como al gobierno de la ciudad. La propia delegada del gobierno lo anunciaba este pasado lunes. Se está trabajando en que vuelvan a Marruecos. Lo vais a ver, en los próximos días lo vais a saber. Lo vais a ver. Y así ha sido. A primera hora de esta tarde partían los primeros autobuses desde el pabellón Santa Melia hacia la frontera. En grupos reducidos de siete niños, tal y como recoge el documento de interior, que también refleja la colaboración con el Reino de Marruecos, como adelantaba ayer la vicepresidenta primera del gobierno. Estamos trabajando, como decía, con el Reino de Marruecos y con el gobierno de España para intentar hacer un protocolo ágil y específico que cumpla todas las garantías y podamos retornar a los menores a una organización gubernamental que trabaje para la reagrupación familiar y también para proteger a aquellos que sean más vulnerables en el caso de que no se pueda realizar esa reagrupación familiar. Precisamente en dicho documento, interior garantiza que Marruecos se comprometerá a proteger los derechos de los menores hasta reunirlos con sus padres. Una demanda que ya ponía de manifiesto a finales del pasado julio la jefa del área de menores de la ciudad. Marruecos debería de habilitar servicios y crear recursos para que esos niños puedan volver porque efectivamente habrá niños que puedan volver con su familia o que podrían volver a un servicio de protección que asumiera su tutela y que asumiera evidentemente las mismas funciones que hace un servicio de protección firmante de la convención, como lo está haciendo España. Pero por más protección que se garantice, las organizaciones muestran su absoluta oposición a esta acción. Desde SIDES Children se pone este tipo de protocolos en los que se están haciendo devoluciones grupales y va en contra de la ley internacional. Hay que considerar que las condiciones de retorno no se pueden permitir retornos a nivel masivo, tendría que evaluarse cada caso personalmente y ves que las condiciones de protección del menor o el interés superior del menor se cumplen. Estos retornos se están efectuando en base a las previsiones recogidas en el artículo 5 del Acuerdo entre el Reino de España y Marruecos de 2007 sobre la cooperación en el ámbito de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado. Con ello, los menores serán devueltos de forma diaria, cuando saldrán grupos máximos de 15 niños hasta completar los 780 que se encuentran acogidos en la ciudad. Y desde el gobierno local se defiende que con esta actuación se está actuando en interés del menor. Se trata además de un retorno que la ciudad apoya desde el primer momento, estando convencida además que se está actuando conforme a la legalidad. El proceso es garantista, según el Ejecutivo Ceutí, fruto de un trabajo discreto con Marruecos que garantiza la protección de los menores retornados, bien con sus familias o en entidades de acogida. Es más, la situación de vulnerabilidad del menor en Ceuta es más alta, según el Ejecutivo, con riesgo cierto de poder caer en actitudes delictivas. Por último, el Ejecutivo de Vivas afirma que con el inicio de las devoluciones se confirma la bondad de la estrategia defendida desde el primer momento por el gobierno de la ciudad para afrontar la situación y que no es otra que la unidad de acción y lealtad institucional. El inicio de hoy de las repatriaciones de los menores a Marruecos demuestra, según el secretario general del PSOE, que el gobierno de España no ha parado de trabajar y de buscar soluciones y que el presidente Sánchez y el ministro Marlaska cumplen con los compromisos adquiridos por la ciudad. El secretario general del PSOE afirma que con esta actuación queda demostrado el trabajo y las gestiones que, con total discreción, ha venido realizando el gobierno de España para dar solución al problema de la situación de estos menores y que convierten en realidad los compromisos adquiridos por el presidente del gobierno y el ministro de Interior en su visita a Ceuta el pasado 18 de mayo. Hernández afirma que los socialistas, lejos de perder el tiempo en polémicas y descalificaciones absurdas, se ponen a trabajar para dar soluciones a los problemas que afectan a Ceuta y ahí están los resultados. El socialista agrega además que la ciudad recibirá una ayuda de Europa de 10 millones de euros para paliar las consecuencias de la crisis migratoria ocurrida a mediados de mayo. Por último, Hernández afirma que con esta actuación del gobierno de España se desmontan las farsas y las mentiras utilizadas por la ultraderecha en Ceuta, que aparte de insultar y menospreciar al pueblo de Ceuta y a sus vecinos continuamente, según afirma el socialista, tiene como único argumento político estigmatizar y criminalizar continuamente a los menores extranjeros no acompañados. Y sepan que los servicios sanitarios de Ingesa han atendido a 27 marroquíes en las últimas 24 horas, personas que forman parte del grupo de 12.000 que cruzó la frontera de forma ilegal en el mes de mayo. Mientras tanto, una persona sigue ingresada en el hospital. Tras más de un mes sin víctimas mortales a causa de la pandemia, hoy de nuevo tenemos que volver a lamentar nuevos fallecimientos. Se trata de dos hombres que se encontraban ambos en el hospital universitario. Uno contaba con 58 años y estaba en la UCI, otro tenía 82 y estaba en urgencias. Ninguno de los dos estaba vacunado. Y la incidencia acumulada a 14 días continúa en riesgo muy alto. Este índice se sitúa en 459, con 61 casos por 100.000 habitantes. También en riesgo muy alto la incidencia acumulada a 7 días y la referente a 65 o más años. Vamos a ver ya los casos notificados en el día de hoy por las autoridades sanitarias. Preocupante, el incremento de contagios no deja de preocupar y mucho. Sumando nuevas y nuevas decenas de nuevos positivos, ya son 43 los del día de hoy, a los que con tan solo 8 curados, los casos activos se sitúan ya en 248. La misma situación que registra el hospital universitario, donde continúa la presión precisamente en el hospital. 14 son las personas ingresadas, de las cuales 8 se encuentran en urgencias, tan solo 2 en planta. Y en UCI, que ingresa una más, ya son 4. En aislamiento asciende a 826 las personas. Es que la preocupante evolución de la quinta ola en Ceuta está dejando a los técnicos de la Consejería de Sanidad sin opciones de mantener las actuales medidas contra la COVID. Ante el inminente vencimiento del decreto, se estudia establecer mayores restricciones. Alarma por la incontrolable situación epidemiológica que atraviesa Ceuta. Los casos en los últimos días han sido impresionantes. La situación no es buena, la incidencia acumulada va aumentando y todo eso repercute en restricciones a la hora de sacar el nuevo decreto. Decreto que se publicará como muy tarde, a mediados de la próxima semana. Hemos intentado por todos los medios respetar el colectivo tan importante, que sabemos que es, por el colectivo de hostelería. Pero bueno, hay cosas que en grupos, por ejemplo, cuando hay congresos, hay que reducir el horario, en fin, hay una serie en actividades deportivas, hay determinadas cosas que se han puesto un poquito más restrictivas. Restricciones que por mucho que se haya evitado tomarlas, se van a notar. Hemos tenido que poner un poco el aforo, reducirlo un poco, y bueno, el horario, estamos ahí, la solución es que la gente cumpla las medidas. Medidas que se hacen más necesarias que nunca, con una variable delta en juego, mucho más contagiosa y letal que nos deja diferencias respecto a olas anteriores. Lo que parece que hay más transmisibilidad y lo que tenemos claro es que desde que empezamos nuestra incidencia ha ido aumentando de una forma increíble. Ayer estábamos ya muy cerca en la incidencia a siete días de la media nacional. Sin embargo, mientras el resto del territorio nacional inicia la curva en tendencia descendente, Ceuta ni llega a avistar a día de hoy donde se encuentra el pico de esta quinta ola. Durante el miércoles y el jueves, más de 300 personas se han pasado por el Palacio de la Asamblea para vacunarse sin cita previa. Ha sido una muy buena respuesta ciudadana que ha motivado al gobierno a repetir esta experiencia. Ha sido la primera prueba piloto en Ceuta y la experiencia no ha ido nada mal. La verdad es que estamos contentos. El primer día tuvimos 174 y el segundo día 204. Por ello se volverá a repetir a partir del lunes. Tenemos previsto hacer durante toda la semana en la Asamblea una jornada sin cita desde las nueve de la mañana a las cinco de la tarde para toda la población mayor de 16 años. La intención es llegar a todos aquellos que por alguna razón no pudieron acudir cuando se les citó. Gente trabajadora, muchos transfronteristas también, que no se habían inscrito, etc. Para eso lo hemos puesto, para que no haya ningún tipo de reparo y abrir la vacunación, que es nuestro objetivo, a todo el mundo de la forma más fácil posible. Ya que las coberturas de vacunación no registran las cifras esperadas, sobre todo entre los menores de 30 años. De 16 a 12, con 12 años incluidos, de esa población no hay vacunados. Son 4.800 la población base y tenemos vacunados un veintitantos por ciento nada más. Y es que el verano está siendo un punto negro en el buen ritmo de vacunación que llevaba la ciudad. En agosto más difícil que en junio. Con ello, recuerdan que más del 50 por ciento de los contagiados no está vacunado y el porcentaje asciende al 80 por ciento entre los hospitalizados. Tras finalizar esa satisfactoria prueba piloto, la Consejería de Sanidad ha retomado en la jornada de hoy la vacunación de los nacidos entre 2004 y 2009, es decir, de 12 a 16 años. Precisamente es uno de los grupos que más preocupa a las autoridades sanitarias, pues después de casi un mes centrados en su inmunización, apenas se supera el 20 por ciento de vacunados, de un total de 4.800. Eso sí, durante todo el día de hoy ha habido una buena respuesta en los dos puntos de vacunación, donde se han citado aproximadamente a unas 500 personas. La entrada en Ceuta el pasado julio de la variante Delta provocó un drástico cambio en la evolución de la curva pandémica. Por entonces alcanzábamos la etapa meseta y la situación se estabilizaba. Pero esta variante más contagiosa, transmisible y letal nos ha devuelto a una situación crítica. El 1 de julio llegó a Ceuta y desde entonces comenzó el repunte de casos. La variante es mucho más transmisible y es mucho más agresiva. La tendencia en la ciudad ha pasado no solo por el incremento de contagios, sino también por la presión hospitalaria. Tanto la letalidad como las muertes dentro de los casos que se produzcan, como la gravedad y los ingresos, también son más elevados. Otro gran problema se cierne sobre el porcentaje de población necesaria para alcanzar la inmunidad de grupo. Hasta ahora, que era del 70 o 75 por ciento de la población, con la variante Delta ya estamos hablando del 90 o 95 por ciento. Es decir, prácticamente toda la población debería estar vacunada. Sin embargo... Existe más resistencia a la vacuna, más fallo vacunal, sino mayor carga viral, incluso en vacunado. No obstante, lo que se ha quedado demostrado es la protección que nos brinda la vacuna frente a un virus que ya se ha llevado la vida de cientos de personas en nuestra ciudad. El Voce ha publicado el encargo a Ángel Vicesa del servicio de guardería en varios edificios de centros docentes públicos. Son los de Andrés Manjón, Ciudad de Ceuta, José Ortega y Gasset, Lope de Vega, Maestro Juan Morejón, Pablo Ruiz Picasso, Reina Sofía, Santiago Ramón y Cajal, Vicente Aleixandre, Idrisi, Mare Nostrum y Maestro José Acosta. Y el Voce también ha publicado hoy la propuesta para la resolución provisional de una nueva convocatoria de subvenciones cuyo objetivo es mejorar el ámbito del taxi. En esta tercera convocatoria el presupuesto asciende a 150.000 euros. A partir de ahora se abre un plazo de 10 días para presentar posibles alegaciones. Una vez finalizado dicho periodo serán publicados los beneficiarios definitivos. Y la senadora Porceuta afirma que el Ejecutivo considera la electricidad como un bien de lujo. Por ello Yolanda Merelo pregunta al gobierno si va a convocar elecciones. La senadora Porceuta ha acusado al Ejecutivo de incapaz para realizar políticas sociales por lo que le pregunta cuándo piensan convocar elecciones y dejar paso a otro gobierno. Yolanda Merelo pregunta al Ejecutivo por qué no previó con tiempo por las fuertes subidas del gasto de la luz. La senadora reprocha al Ejecutivo que culpe a los anteriores gobiernos. Para Merelo parte de la responsabilidad de estos aumentos en el precio de la luz son consecuencia de la Agenda 2030 que a su juicio hace pagar a los consumidores los derechos de emisión de dióxido de carbono pese a que las emisiones de CO2 de España son a su entender insignificantes. Finalmente la senadora exige una política nacional equilibrada entre energías renovables y otras fuentes para garantizar un suministro sostenido y asequible que permita bajar los impuestos sobre la factura de la luz. También propone eliminar o bajar impuestos y suprimir los costes regulados. El Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado las subvenciones a dos empresas relativas a la mejora de la competitividad de pymes en el marco del programa operativo FEDER. Además ha autorizado como gasto plurianual el de 30.000 euros para el ejercicio 2022 para el suministro de piezas de recambio de vehículos pesados del parque móvil. Por último ha autorizado la contratación del servicio de retirada y transporte para descontaminación, tratamiento y destrucción de vehículos del depósito municipal al final de su vida útil, todo ello con un valor estimado de 15.000 euros. Esta tarde han comenzado las actividades del Consejo de la Juventud de Ceuta con motivo de la Semana de la Juventud. En concreto el órgano local ha ofertado 82 plazas divididas en cuatro actividades marítimas diferentes. Bicicletas acuáticas, tablas a pedales, padel surf y kayaks nocturnos. El Consejo ha iniciado un convenio de colaboración con dos empresas ceutíes para poder llevar a cabo estas actividades. Water Games Educa y Baboon, entre las tres, han organizado una amplia oferta lúdica deportiva para que la juventud de nuestra ciudad se divierta desde hoy y hasta el domingo. Por un lado se ha acordado con Water Games Educa la preparación de dos días de bicicletas acuáticas y tablas a pedales, lo que se llama este padel. En total 30 plazas para que las personas interesadas descubran cómo surcar nuestras aguas de una forma distinta. Un movimiento impulsado por pedales y dirigido con minillar que hará mucho más sencilla la navegación entre las habituales corrientes de la ciudad. Por otro lado, Baboon y el Consejo se han encargado de ofrecer el solicitado padel surf y los kayaks nocturnos. 24 plazas para las tablas y 28 para los kayaks. Por motivo del Día Internacional de la Juventud, desde el Consejo de la Juventud hemos sacado una serie de actividades acuáticas, en este caso han sido padel surf, las bicis, este padel y kayaks nocturnos. En principio esto es para ofrecer una alternativa de ocio seguro a la juventud, teniendo en cuenta la situación sanitaria que estamos viendo actualmente. Creemos importante que la juventud tenga unas alternativas, que tengan algo que hacer, que no tengan la idea de siempre de no tener nada o simplemente coger una botella e irse a hacer botellón. Entonces, bueno, nosotras siempre queremos ofrecer algo más, por eso también lo hicimos en horario nocturno, el kayak, por ejemplo, para eso, para que la gente joven no tenga que pensar en alguna alternativa de ocio, sino que directamente no se la ofrezcamos. Hoy, segunda jornada de Puertas Abiertas de Ceuta, donde sí, podemos disfrutar así del litoral que nos brinda nuestra ciudad con múltiples actividades náuticas. Puede practicar snorkel con minibotellas, padel surf, sillones hinchables y otras actividades. Vean. ¿Qué mejor plan en verano que disfrutar del mar con este escenario maravilloso y del litoral Ceutí? Hoy vamos a pasar aquí un día con Ceuta, donde sí es una empresa que tiene muchísimas actividades para el disfrute de todos aquellos que quieran probarlo. Es una empresa náutica que empieza con muchas ganas este año. Hoy hemos montado casi todas las actividades que tenemos, aún nos quedan unas cuantas por montar. Y Ceuta es el escenario ideal y maravilloso, ya lo estamos viendo como luce de bonito el mar, que parece un plato para poder disfrutar de todo esto en verano. O sea, que quien se tenga que quedar aquí en verano, Chechu, que tampoco es nada malo, que aquí se pueden hacer mil cosas en Ceuta. Si se queda aquí en verano, en Ceuta, no tiene la obligación, pero casi, de probar alguna de nuestras actividades, porque de verdad que va a pasar un tiempo increíble. Pues voy de tu mano y empezamos. ¿Empezamos? ¿Empezamos? Empezamos sorteando las olas con este rosco. Combatimos el calor con la banana. Y terminamos bañándonos. Aquí tenemos una piscina con una rea antimedusas y dos plataformas, que ahora mismo una está cuesta ahí, pero se pondrá a la par como está esta. Y pues aquí la gente puede estar bañándose, tranquilo, sin miedo a las medus, ahora que hay muchísimas por debido a la marea. Sí, desgraciadamente. Y si aún nos queda energía, podemos llegar a orilla con esta tabla y practicando padel surf. El ascensor panorámico de la playa del Chorrillo permanece fuera de servicio hasta la sustitución de una de las piezas que componen su maquinaria y que ha resultado dañada a consecuencia de las intensas tareas de baldeo y desinfección que se están efectuando por parte de la ciudad para evitar la propagación de la COVID. La Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos quiere pedir disculpas a los usuarios por las molestias que esta circunstancia puede ocasionar y espera que en los próximos días el elevador pueda estar de nuevo en servicio, puesto que la empresa encargada de su mantenimiento ya ha comenzado los trabajos para reparar la avería. Y si recuerdan, el pasado sábado un perro que responde al nombre de Potter se escapó de la casa de su cuidadora. Ha pasado casi una semana y los dueños siguen sin noticias. Tenían que marchar para Sevilla, pero han decidido retrasar su vuelta. Se ofrece una recompensa generosa para quien lo encuentre. Esta tarde se ha organizado una nueva batida para intentar encontrarlo. El perrito que se le escapó a la cuidadora el pasado sábado sigue sin aparecer. Sin ninguna noticia de Potter. Las últimas noticias que tenemos son de un asentamiento de menas que hay por esta zona de por aquí abajo, la zona de los pinocreos, uno de ellos dice que ven a un perrito solo y que es muy asustadizo. Esa descripción sí concuerda con el carácter de mi niño. Mónica está rota. Que habrá una generosa recompensa. Mi perro no tiene tanto valor, mi perro ya es un perro de ocho años, tiene una patología de corazón, tiene también problemas con las articulaciones, las almohadillas. Pero mucha gente dirá, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué esa gran recompensa? Porque para mí es mi niño. Yo no tengo hijos. Yo tengo un hijo de cuatro patas. Y se llama Potter. Y entonces no quiero volverme sin mi hijo. Tenía que regresar este sábado junto a su marido a Sevilla, su ciudad natal, pero han decidido quedarse todavía unos días para ver si pueden dar con Potter. El Ceutí ha conseguido su segunda victoria, perdón, la agrupación deportiva Ceuta ha conseguido su segunda victoria de la pretemporada al imponerse por 0 a 4 a la Unión Deportiva Algaidad de la Primera División Andaluza. Ha sido su cuarto amistoso disputado y el segundo de esta semana. Miss Fut, Raíllo e Ismael César fueron los artífices de esta victoria que los de Chus Trujillo intentarán repetir a partir de las 7 de esta tarde en el municipal de Chiclana, donde los Ceutíes disputarán el undécimo torneo de la Vendimia frente al Chiclana, que milita en la Primera Andaluza de Cádiz. Bueno, el partido como lo tomamos como eso, como todos los partidos que hemos disputado en la pretemporada. Simplemente una prueba más para poner en práctica lo que venimos trabajando en los entrenamientos a diario, simplemente. Ni más ni menos, ni más ni menos valor que el que perdimos contra la radio o el que ganamos la semana anterior. Simplemente cargar de minutos, que los conceptos se vayan afianzando en la mente del jugador y que lo que vayamos trabajando durante la semana se lleve a cabo en estos partidos de entrenamiento. No le damos ningún valor añadido a los goles, al resultado ni a nada en especial. Simplemente una carga más de trabajo, que lo hacemos diferente. En vez de entrenar en el Murubi, pues trabajamos con el partido amistoso simplemente. Y ahora sí, la Unión África-Ceutí afronta mañana su primer amistoso de la pretemporada. Se medirá el bisóquer humante que era en el pabellón municipal Marcial Navas Guerrero. El conjunto es un clásico del fútbol salándaluz que acaba de descender a la categoría de los caballas. Se trata, por tanto, de equipos fuertes, firmes candidatos a luchar por el ascenso a la máxima categoría. Los dos, además, llegan con banquillo renovado y nuevos técnicos en sus filas. La equitación es un deporte que, como todos saben, cuanto antes se empieza a practicarlo mejor. Algunos de estos alumnos tienen solo cuatro años y, quién sabe, si el día de mañana serán expertos jinetes. El curso de verano ha resultado todo un éxito. En septiembre se ofertarán nuevas plazas desde el ICD. Disciplinas deportivas ofertadas por el ICD, la equitación es una de las más demandadas. El curso de verano, julio de agosto, bueno, pues se han llegado las plazas, ¿no? De momento, sí, la verdad que estamos bastante contentos en el sentido de que las hemos cubierto todas y hemos tenido que aumentar incluso las plazas. En la actualidad tienen 53 alumnos. Vienen los lunes y los miércoles, de siete y media a ocho y media una clase, y luego de nueve a diez otra clase, tanto ponisuelto como ponicuerda como caballo. La primera clase consiste en conocer al animal y también marcar muy bien la posición del jinete. ¿Cuántos caballos tenéis? Ahora mismo tenemos 52 caballos de escuela para las clases, tanto en los cursos de verano como luego en septiembre cuando empiece el curso escolar de equitación, las clases arregladas, vamos. Y luego aquí, lógicamente, los propietarios también pueden tener sus caballos. Ahora mismo contamos con 12 caballos de propietarios. En total tenemos 66 caballos en la cuadra. Háblanos de algunos de los habitantes de estas cuadras. Por ejemplo, Brujo es uno de los más veteranos. Brujo es uno de los más veteranos. Brujo ha dado mucho que hablar, mucho juego. Lo que pasa es que ahora ya, lógicamente, la edad asemella en ellos también, como nosotros. Y ahora ya lo tenemos para iniciación pura y dura. Este, por ejemplo, que tienes aquí, Carabo, este es de un propietario. Este caballo lleva también con nosotros ya bastante tiempo. Aunque parezca mentira, el caballo aquí donde lo vemos tan grande y tan fuerte, siempre hemos hablado de caballos de batalla. O sea, luego son animales delicados, son animales que hay que tenerlos muy limpios, hay que tenerlos muy aseados. Lógicamente, estos son animales deportistas. Entonces requieren que todos los días se les dé su tiempo de deporte. ¿Y qué me puedes contar de las terapias que se hacen con caballos? Que además son súper interesantes. Los caballos, de alguna manera, reflejan tus sentimientos y son auténticos canalizadores. De hecho, el caballo, en el momento que te sube, el caballo ya sabe perfectamente tu estado de ánimo. Y sabe quién está arriba y cómo ese día vas a montar o lo vas a tratar, lógicamente. Otra de las actividades que tenemos es la hipoterapia. Que ahora, por desgracia, lógicamente, del COVID, no la hemos podido hacer este año. Pero queremos, en septiembre, si las posibilidades nos la dan, lógicamente, retomar esa actividad. Todos los críos que con alguna discapacidad, pues se hacen aquí la terapia como si fuese un jinete normal. Y entonces interactúan mucho con el animal, el animal con ellos. Y, vamos, más que contarlo, más que contarlo... Hay que verlo. Yo, de verdad, que invito a todo el mundo que quiera venir a ver unas clases, unos talleres de hipoterapia, que viniesen a verlo porque es digno cómo se relacionan esas personitas con estos animales. Recordar que a partir de septiembre se pueden reservar las plazas en el ICD, apuntarse y disfrutar de los caballos y del entorno de la hípica. Conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días. Mañana sábado tendremos cielos parcialmente cubiertos con termómetros que no nos van a dar ningún respiro. Registrarán máximas de 28 grados y mínimas de 22. Y es que este bochorno que nos acompaña toda la semana es fruto de ese viento de levante que continuará durante el fin de semana. Así, el domingo seguiremos con cielos cubiertos y se registrará un ascenso en las temperaturas máximas que se situarán en los 30 grados. Por su parte, las mínimas se mantendrán en los 22. Y la farmacia de guardia para esta noche es la farmacia Puyán, Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. En cuanto al número agraciado de la Cruz Roja de hoy es el 084. Tal y como les anticipábamos, hace unos días Cultura reiniciará el 1 de septiembre la temporada en el Teatro del Rebellín. Una variada programación con conciertos de música clásica, danza, teatro y espectáculos de calle. La Consejería de Educación y Cultura retomará el próximo 1 de septiembre las actividades en el Teatro Auditorio del Rebellín. Temporada que comenzará con el concierto de la Symphony Orchestra, que se ofrecerá a las 9 de la noche con motivo del Día de Ceuta. Las localidades, con precio único de 5 euros, se pondrán a la venta el lunes 16 de agosto. El día 4 el espectáculo al otro lado de la compañía Zanguango Teatro, que tiene un premio Max y que se realizará inicialmente en la Plaza Nelson Mandela a partir de las 8 de la tarde. El día 10 será el turno del concierto de la banda ceutí de rock La Ruina. Y el día 11 la obra Gumersindo y Apolonio, basada en un sainete de los hermanos Álvarez Quintero. El día 17 la Camerata Lírica de España presentará en Ceuta la adaptación escenificada de la obra maestra de Puccini, La Bohème. Septiembre cerrará su programación con la versión teatral de la novela La Edad de la Ira, de Nando López, finalista del Premio Nadal 2010. Una reflexión sobre el origen de la violencia dentro y fuera de las aulas, que se representará el día 23 a las 9 de la noche. Ya nos vamos, pero antes recordarles que a continuación podrán ver el Festival de Danza de la Escuela Alegro. Que tengan un muy buen fin de semana. Nosotros regresamos el lunes. ¡Gracias!